Hola soy Germán y te apuesto este aromatizante ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo? Hola soy Germán y te apuesto este aromatizante ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hola soy Germán y te apuesto este aromatizante ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo? Trabajo 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 Hola soy Germán y te apuesto este aromatizante ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo? Trabajo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola, soy Germán y te apuesto este aromatizante. ¿A qué has tenido o alguna vez tendrás un trabajo?